Hola, ¿qué tal? Buenos días Hoy es lunes 12 de septiembre del 2016 El tema es ¿De qué está constituido tu cuerpo? ¿Vos sabés cómo está formado tu cuerpo? Vos me dirás que sí De órganos, huesos, médula De columna vertebral Un sexo Corazón, hígado, riñones Intestino grueso, intestino delgado Bueno, tráquea, cerebro ¿Pero te has preguntado alguna vez ¿De qué están constituidos tus órganos? Tus órganos están construidos De átomos Están constituidos De pequeños átomos Muy chiquititos Que a su vez están constituidos de partículas subatómicas Y quizás a veces esas partículas subatómicas Están construidas de partículas sub, sub, subatómicas Que chocan entre sí Y van expandiéndose más Lo mismo que el universo El universo Sigue en construcción, digamos Por el gran creador Porque las partículas chocan entre sí En vez de destruirse Forman más partículas Bueno, tu cuerpo está constituido de partículas Que dependen del pensamiento Tuyo Vos tenés pensamientos positivos Negativos Infinidad de pensamientos Por ahí A alguien le digo Hacé meditación Y dice No puedo parar los pensamientos Los pensamientos no se pueden parar Pero entre pensamiento y pensamiento Hay un espacio Si vos Te relajás Y te metes en esos espacios Con paz Con tranquilidad Vas a poder lograr muchísimas cosas Tenés grandes poderes Vuelvo a repetirlo Una mil veces más Enormes poderes De eso está constituido Tu cuerpo Los órganos están constituidos de moléculas A su vez Están constituidos de átomos De átomos Partículas subatómicas Etcétera, etcétera, etcétera Sos un ser milagroso Sos un ser Hijo De la gran inteligencia O creativa Total y absoluta Que algunos le llaman Dios Otros le llaman inteligencia creativa Llamarlo como quieras Pero Sin esa inteligencia creativa Que esté en nuestro interior No podríamos hablar Ni movernos Ni nada La prueba está Que cuando morimos Palabra aparentemente fea En sánscrito Es Masamadi Que queda más agradable Quiere decir Que uno muere el cuerpo Pero la conciencia Queda viva Total y absolutamente Sin cuerpo Porque el cuerpo Tiene cinco sentidos Que si vos no los lográs dominar Ellos te dominan a vos Con mal comida Con mal pensamiento Con drogas Con exceso de alcohol Y mil cosas más Mal sexo El sexo está hecho para dar Es el jardín de la vida Es para dar vida Y ser honrado y ético Y moral Y ayudarnos entre nosotros Todo eso somos nosotros Los seres humanos Metidos dentro de este cuerpo Aparentemente material Que no es tan material Como aparenta serlo Bueno, quiero que lo pienses Muy profundamente Porque esto es muy importante Y lo voy a volver a repetir Mil veces más Vos sos un milagro Los milagros existen Y vos sos uno de ellos Y estás rodeado de celos luminosos Vos sos un ser luminoso Usate bien A través de tus pensamientos Tus pensamientos son poderosos Es un impulso de energía Y vibración Que viene de tu espíritu Tu alma manda a tu mente Tu mente Responde, obedece Y la mente manda al cuerpo Por eso la gente se enferma Por eso la gente se sana Por eso suceden tantas cosas Gobernadas por el falso ego Que es el querer tener más Más plata Más dinero Más cualquier cosa Pero la verdadera fortuna La verdadera riqueza Consiste en tener Todo lo que se necesita En el momento que se necesita Logrado con tu trabajo Tenés derecho A remover cielo y tierra Para tener más amor Más salud Más trabajo Pero no tenés derecho Al resultado Eso se llama desapego Es que te entregás totalmente A la gran fuerza Y esa fuerza te va a ayudar A vivir Y a ser mejor persona Bueno Pensalo Nos vemos Nos hablamos La semana próxima Los amo Chau Chau